Pero para empezar con todo ritmo vamos a recibir desde Buenos Aires a Los Cate. Música Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero siempre estar a tu lado, hasta que un defecto me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte, las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ya es gris y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tiene todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Y este tema va dedicado para mi princesita, para vos Valentina, de parte de los Cate Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero siempre estar a tu lado, hasta que un defecto me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte, las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ya es gris y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres mucho más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tiene todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Para todos oyentes, la once veinte, Santiago y Coca Y la bailanta de los Cate La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ya es gris y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres mucho más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tiene todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Música 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 Un fuerte aplauso Música Gracias por venir Los Cate de Buenos Aires ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Bien? Un gusto de estar acá en este programa Bueno, acá difundiendo, ya cumpliendo muy prontito los 38 años de trayectoria con los Cate Y bueno, de la mano acá del señor Julio Mario Uno de los fundadores Exactamente, sí, 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 sí Uno de los fundadores y bueno, muy contento De acá están Es la primera vez que están acá La primera vez, sí Es decir, yo tengo la dicha de presentarlos por primera vez Por primera vez Oscar no Oscar no Bueno, entonces eso es un punto que para favor Estamos en la disputa ahí, pero no importa Voy ganando bien Fernando Fernández Exactamente, muy bien, muy bien Fernando Bueno, parece una campaña política, pero no No, 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 nada que ver Y bueno, sabemos que están cumpliendo 33 o 32 33 años Porque estaban en duda, no sé qué pasó No son 33 años Aunque haya dudas, pero son 33 Ah, 33, bueno Lo que pasa es que nosotros nos vamos quitando años también Ah, tal vez Sí Así que bueno, ¿cómo los podemos contactar? ¿Qué proyectos nuevos tienen? Bueno, tenemos nuestro Facebook, Los Catecha Mamé Y los teléfonos son 011 de Buenos Aires 4485 2780 Y bueno, nos pueden ver en YouTube Todos los videos que pueden bajar Y pueden contratarnos también ¿Tienes otras actuaciones que se van a andar por acá? Sí, estamos en Santiago del Estero En el mes de junio O sea, festejando los 38 años de Los Catecha El 14, 15 y 16 de junio Bueno, están invitados para que festejemos acá, ¿no? Sí Ah, por favor Así que bueno ¿Por ahí venimos el día que es cumpleaños? Está bien, también, cómo no Bueno, los dejamos con Los Catecha Porque queremos seguir escuchando este chamamé Gracias Los Catecha Gracias 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 ¡Gracias! No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido Si entrando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor como un león herido Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón, no quiero tu rengo Devuélveme sentido Es lo que pasa que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos que cada día que termina es un fracaso Amor, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos que cada día que termina es un fracaso Para Mariano el Gilguero y todos los tucumanos No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor como un león herido Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón, no quiero tu rengo Devuélveme sentido Que cada vez nos comprendemos menos que cada día que termina es un fracaso Amor, amor, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos que cada día que termina es un fracaso Que cada día que termina es un fracaso Y este tema va dedicado para la familia Jiménez En parte de los Cater Que es lo que pasa que nos estamos alejando tanto Que cada día que termina es un fracaso Que cada día que termina es un fracaso Amor, amor, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada día que termina es un fracaso Que cada día que termina es un fracaso Muchas gracias por la visita Muchas gracias Espero que los 38 años festejemos juntos, ¿no? Compromiso Bueno, pasaron los caté